Luna, representante del distrito de Quilmaná En la pasarela, a Diana Azlea, Saboteo, Luna, representante del distrito de Quilmaná Mis calientes de 2023, este viernes 18 de agosto, ya está en la pasarela Valarín, Sabina, Candela Bravo, representante del distrito de Imperial Mis calientes de 2023, viernes 18 de agosto, concha acústica del poliseo Lolo Fernández La pirata número 2, Valerín Sabina, Candela Bravo, representante del distrito de Imperial Candela Aparicio Nuestra candidata número 3, representa al distrito de San Luis Ella es María Eloisa Castañeda Aparicio Son nuestras primeras 3 candidatas al distrito de Quilmaná Candidata número 4, representante del distrito de Asia Mis calientes 2023, este viernes 18 de agosto, a partir de las 8 de la noche Candidata número 4, Ana Cristina Ramírez Yucra, representante del distrito de Asia Damas y caballeros Damas y caballeros, presentamos a la candidata con el número 5, Kapsumi Edith, Natalie Caicho Aguado Candidata número 5, la candidata número 5, la candidata número 5, Kapsumi Edith, Natalie Caicho Aguado representante de San Vicente, este viernes 18 de agosto, Cris Caliente 2023 En pasarela despegando para todos los presentes, la representante del distrito de Santa Cruz de Flores Andrea Celeste, Juancia Flores Y la invitación para este viernes 18 de agosto, elección y coronación Música Caliente 2023 Desde las 8 de la noche, en la concha acústica del Coliseo Loro Fernández Señoras, candidata número 7, representante del distrito de Cerro Azul Suida Rafa Valerio, representa el distrito de Cerro Azul El primer que todas las candidatas cesarán es el viernes 18 de agosto, en la elección y coronación Música Caliente 2023 Anderata número 7, suida Rafa Valerio Fernanda Quispe Francia Fernanda Quispe Francia, representante del distrito de San Antonio Candidata número 8, candidata número 8, Fernanda Quispe Francia Señorita Caterine Mercedes Guaman Zapata Candidata con el número 9, representante del distrito de Nuna Guana Caterine Mercedes Guaman Zapata, candidata con el número 9 Caterine Mercedes Guaman Zapata, candidata número 9, representante del distrito de Cerro Azul De Cirema Cier, representante del distrito de Chica Candidata número 10, de Cirema Cier, Vázquez Pérez Viernes 18 de agosto, desde las 8 de la noche, Vizca Liente 2023, en la Concha Acústica del Coliseo Loro Fernández Candidata con el número 11, representante del distrito de Pacarán Caterine Mercedes Guaman Zapata, Vázquez Pérez 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 Digo que la prensa tratemos de mantener el orden Muy bien, muchísimas gracias Muy bien Gracias candidatas Las invitamos a tomar asiento